Radio Cumbia ¿Y quién más? Radio Cumbia Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir con ella O tal vez prefiera la rosa más bella Pide lo que quieras, pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suena a fudo Pero no me pidas cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta Escribe tu nombre medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvido de ti Que yo me olvide de ti Radio Cumbia Radio Cumbia Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir con ella O tal vez prefieras la rosa más bella Pide lo que quieras, pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suena a fudo Pero no me pidas cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre medio de la luna Pero no me pides nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Pídeme 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 Gracias por ver el video.